She's not just my friend okay she's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigg on the dance floor She a 2pb3, go and I didn't come back and that's my best friend She a real bad bitch, got her own car She don't need no business El gas mortal, que estaba aquí Noooo Vamos de escorrer, vale es para allá ya voy ya voy ya voy tú vale vale alguien te ayuda aquí no no me gusta 2 ¿me moriste? no, bueno, vale por aquí no puedo hacer nada, o si si puede, si que puedo, si no puedo no, no puedo hacer nada, me cago Señor Ahora hay muerte ¿Y por aquí? ¿Y por ahí hay muerte? Toma Ese es un de oro ¿Puedo entrar aquí? Interesante Venga aquí Esto se va a caer Todos lo sabemos Relaje Y no hay nada Vacío Esto se va a caer Que lo sabemos todos Hostia ¿Cuántos son? Me cago Toma Es otro burlo Puzzle Vale A ver Este va aquí Este va Este Va aquí Listo, necesitamos otro grande ¿El grande coño por qué? Ah, vale No nada Ahí está Esto se va a caer Y este Acua Hacemos la palanca Y para tu casa, palanquita Digo, campanita Aquí algo se rompió, ¿no? De nada Ya puede salir Muy bien Sí, sí De nada Vale, para el envuelve Necesito ayuda A ver La niña Todos Sí, sí, papá Papá, pero Tú eres el papá de la niña No, verdad Voy para allá, ¿no? ¿Es el papá de la niña? No Por aquí ¿Por aquí qué hay? O puedes ¿Cómo un paso por el otro lado? Ya voy, ya voy, ya voy Vale, que Esta niña necesita un papá Y yo necesito abrir esta puerta ¿No me deja? Que hay algo que se me pasó, ¿no? Ah, vale Si bajo por el túnel que hice Por la campana Vale, proveemos Pues se me deja primero, ¿no? Y me deja, pues, GG Pues sí, GG Ahí está el papá de la niña Yo creo que es el papá Hostia Ya voy, ya voy, ya voy ¿Y te salgo? A ver Tomate esto Mejor ¿No? Vale Te vamos a troncer la pata Un poquito Ahí está Ahora te voy a caminar Para que no te duela Ahí está Ya Ya puedes caminar, ¿no? Tu hija te espera afuera De nada Hostia ¿Qué es esto? No mames Vale, aquí hay algo No, parece que no Y por la ventana Tampoco Vale, regresamos A la derecha Que no hay nada, ¿no? No Parece que no Ahora regresamos con la niña No hay nada No, no, no No me meto Porque se queda en nada Vale, por ahí hay muerte Así que tengo que salvar A estos Le necesito la máscara Vale, vale Le necesito la máscara Sí, mamá, mamá Pero No podemos hacer nada, ¿no? Y no puedo abrir ¿Qué más tengo que hacer? Ok Yo creo que es por aquí, ¿no? Pero no puedo pasar Vamos a investigar, ¿no? Vamos a investigar, ¿no? Ya que estamos ¿O no? No me sigo nada Vamos Y toma Para tu casa Yo te ayudo, señora Un poquito de agüita y chiclote Toma Para arriba Un masajito Masajito, perro Listo, a ver ¿Estás viva? Toma Agüita Agüita, rescate Y para arriba Jeje, ja, ja Merci Merci Na que Merci Con puta Ahí viene tu mamá Ahí viene tu mamá Sí Ahí viene tu mami Me hace esta máscara Puta ¿La señora? Ahí está ¿Me hace esta maldita máscara, please? ¿No? Ahí se me está Ah, vale Por favor Ya ¿Puedo pasar? Ya sé que es muerte y destrucción Pero necesito pasar ¿Y cómo puedo pasar? Sin puta idea Hostia Hostia, acabo de ver algo Hostia Hostia, no me jodas Que siempre estuve aquí Hostia No, no, no Corre Corre, Anita Corre, Anita Hostia, no me jodas Aquí tengo palanquita Y me meto aquí Mira, Boris Hostia Tengo aquí No hay nada Me meto aquí Me meto aquí Pues no hay Ni nada Vamos a meternos aquí Del otro lado Que hay algo ¿Eh? No hay tan tontito Ya voy, ya voy Vale, del otro lado Es por acá Por aquí Quack, quack, quack Ya voy Bueno Quien sabe Necesito una pinche llave Vale, necesito salvar a la señora primero ¿Cómo lo haremos? No tengo ni idea Aquí no 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 Coño Se ha tapado Hostia La luz por arriba, ¿no? Subimos Vale, eso es para bajar Está de ese lado No, ya voy, ya voy Aquí, aquí Está de ese lado, ¿no? Toma Esta no me lo sabía, ¿eh? Pero yo puedo jugar Vale, pues Sabemos a dónde ir Directo Ahora sale Ya voy, señora Espéreme Ha, piso Asqueroso el cuadro Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Algo más? ¿Vená? Sería 1-4 Hostia Esto puede ser de algo 1-4 Este es 2-6 2-6-1-4 Uff Ok Entonces 2-6-1-4 Ajá Aunque es para bajar Y es para subir Tiene nada más Vale 2-6-1-4 No entiendo No entiendo Bueno, señores Tengo que hacer 2-6-1-4 Coño, si me salgo Del edificio Pues sí, güey Ah, no Que sí Que sí es para aquí Joder Ya voy Pero no puedo Mire, mire, señora No puedo subir Y aquí no hay nada más ¿O sí? Parece que no 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 Ah, coño Sí, sí, sí Abajo Hostia 3-8 4 6 8 Me cago Sí, sí, sí Sí, sí ¿Dónde deberías pongo esa palanca? ¡Ah, cuño, arriba! Vale Está yendo hacia arriba ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! ¡Me va a morir la señora! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Corre hija mía! ¿Dónde chingos se había una palanca? ¡Aquí, coño! Vale, ¿nos metemos? ¿Qué era, no? ¡No! ¡No era ahí! ¡Me cago! ¡No escutamos! ¡Corre! ¡Anastasia! ¡Histiga! Y puede ser Juan de Grey, ¿no? Vale, tenemos que dar la gran vuelta Y... ¡Aquí! ¡Toma! ¡No! ¿Ya? ¡Gracias! ¡Amiga! No sé quién eres la verdad, pero... Yo te ayudo Todo lo que tuve que pasar por ti, ¿eh? Y que no me agradezcas No me agradezcas Y no me agradezcas Mejor darme toda tu... Tu herencia Y me he quedado callado Porque soy concentradísimo ¡Hostia! ¡Oh! Lo último la fallé Pero espero no matar a nadie ¡Toma! ¡Toma! Casi perfecta, ¿eh? Para arriba, sí, Ana, para arriba La institutriz le reveló Que su padre Un ilustre científico Había sido raptado Por el varón Bondorf Que quería usar Los avances científicos En la guerra Ana Salió en busca del varón Y conoció a Emil Y Freddy El destino Los unió Habían sobrevivido A la ira del enemigo A sus disparos Bombardeos Ataques con gas Ahora, tan cerca de su padre Ana No iba a dejar Que se le escapara Y again Y ya es aquí chicos Este grandioso episodio Espero Que les haya gustado Si es así Information Like Comentar Suscríbeselo si no están suscritos Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau Chau